El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Hágalo, hágalo pronto porque los tiempos están acortando Y hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Vamos a tocar un tema Bendito es Yahweh Que es mucho, muy importante Porque tiene que ver con los últimos tiempos Quiero que hoy en la noche En la medida de lo posible Todos los hermanos y las hermanas acá y allá Revisen la página Gozoypaz.mx Y busquen en los estudios de escatología Un audio que le titule 12 señales de la gran tribulación O de que va a iniciar la tribulación Ese tema Lo di cuando Benedicto XVI Renunció al papado Entonces por favor Revisen ese audio 12 señales De la gran tribulación Ahora Ese estudio En ese estudio en sí Trato muchas cosas Que van encajando Con lo que vamos a ministrar el día de hoy Bueno ¿Qué es lo que está haciendo Israel Como tal en estos últimos tiempos? Pongan atención Israel se está entregando a la mentira No todo el pueblo de Israel Pero están buscando un refugio En la mentira Y entonces eso Piensan ellos Que les va a traer bendición Y que van a poder Salvarse de muchas cosas Pero no, no es así Lo voy a ministrar con calma Vamos por favor al libro de Isaías Isaías En el capítulo 28 Esto ya lo ministré hace un año Y vamos a ir hacia el verso 15 Isaías 28 Verso 15 Cuando lo tengan me dicen un homen Todos lo tienen que tener por favor Es muy importante Isaías 28 Verso 15 Por cuanto habéis dicho Pacto tenemos hecho con la muerte E hicimos convenio con el sol Cuando pase el turbión del azote No llegará a nosotros Porque hemos puesto nuestro refugio En la mentira Subraya en la mentira Y en la falsedad Subraya en falsedad Nos esconderemos Por favor Quiero que subrayen En su canaj Donde dice Mentira Y donde dice falsedad Bueno la mentira es Hasatán Yashua HaMashiach le reprenda Y todos los que sirven a Hasatán Incluyendo toda la mazonería Ahora La falsedad Lógico es algo que no es verídico Y todo esto tiene que ver Con los anti-Torah Los que no quieren la Torah Bueno muchos podrán decir Yo no soy mazón Ni siquiera sé que es eso Pero cualquiera que esté En contra de la Torah Está en contra de la verdad Ahora Por las últimas Noticias Y de lo que hemos estado Proyectando aquí Y que no es mentira Las reuniones de rabinos Del primer ministro de Israel Natayahu Con el Papa Francisco Todo eso nos está indicando algo Quieren poner su refugio En la mentira En la falsedad Y piensan que se van a poder esconder De todo lo que viene Pero no Va a ser mucho peor Ahora Sabemos todos Que el 27 de abril Es decir después de Pesach Va a ser canonizado Juan Pablo II Y también Juan XXIII Con Juan XXIII Inició el concilio Vaticano II Y terminó con Pablo VI Ahora Anterior a este concilio La iglesia católica romana Decía Todos los cristianos protestantes Son herejes Son perversos Son malos Pero en el concilio Vaticano II Si tú lo logras ver después Vas a observar esto Dice ahí que no se le llame herejes Sino hermanos separados Hermanos separados Suena como con más amor Bueno ¿Cuál es la idea de la iglesia católica romana? Desde hace mucho tiempo Que todos los que se separaron De la iglesia católica romana Pero que siguen guardando el domingo Como día de adoración Volverán O volverían A la iglesia católica romana Porque no son herejes Sino solamente hermanos Que se separaron Ahora ¿Qué hay de cierto En esta afirmación Del concilio Vaticano II? La verdad es que sí Tienen razón Son hermanos Porque siguen guardando El mismo día Mencionan nombres de vales Siguen las enseñanzas papales Ahora Hago la aclaración Que el día que se ha canonizado Juan Pablo II Es el día en que Se conmemora el holocausto ¿Coincidencia? No Todo lo tienen bien planeado Recordamos entonces La enseñanza Que di hace un año De doce señales De la gran tribulación Benedicto XVI Renuncia Pero sigue activo Ahí está Todavía Ahora En ese audio Yo menciono Que no fue el presidente De Estados Unidos De Norteamérica Barack Obama O el presidente de Francia O la presidenta de Alemania O de Inglaterra El primer ministro Ellos no dieron gracias A los astronautas Que construyeron La estación espacial No No fueron ellos No Fue el papa Benedicto XVI Hay videos Muchos videos En Youtube Revísenlos Y van a ver Que es el único Que literalmente Así dio las gracias A todos los que habían colaborado Con la estación espacial ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta ¿Por qué un papa? ¿Qué tiene que ver un papa en esto? ¿Qué tiene que ver todo? Todo Ahora Si nosotros analizamos Que Netanyahu El primer ministro de Israel Todavía cuando Benedicto XVI Estaba en funciones papales Que lo sigue haciendo pues Pero Para el público pues Netanyahu le dio gracias A Benedicto XVI Porque Con él Dice Netanyahu Disminuyó El antisemitismo Pero no No, no disminuyó El antisemitismo Sigue aumentando A ti te ven raro Amado a Jamalajot Ajim Todos Si vistes así Y te dejas la barba Que es una mitzvá Un mandamiento Si tú te pones una gorra De colores Nadie te dice nada en la calle Pero si traes la vestimenta Pero si traes la vestimenta Que manda Yahweh Como los Zip Zip Entonces Zip que te dicen Majaderías en la calle Porque el diablo Porque el diablo Odia todo lo que es Del eterno De Yahweh Ahora Voy a ir armando El tema en esta forma Estudien por favor La bestia Y la estación espacial Por favor Vean ese video Estudien por favor La serie de temas La bestia Y el sistema global Lo que es el Islam Creado por la católica romana Con lecciones de S. Agustín Entonces Todo esto es importante Que lo repasen hermanos Porque hay cosas que Si no memoriza uno Entonces lo puede Lo puede engañar a uno El enemigo Tengan cuidado con eso Una cosa que tiene que Caracterizar a los hijos de Israel Es la Kedushah La santidad Y la memoria Porque la memoria A muchos les falla Dio 12 Estuvo bien Confabulado Con Hitler Para toda esa situación Gravísima del holocausto Una tragedia En el museo En Jerusalén Allá en Israel Hay cantidad de videos De reuniones de Hitler Con el papa Con cardenales Para planear todo eso Ahora una pregunta ¿Que acaso a Israel Se le está olvidando Todo eso? ¿Es Israel Se le está olvidando Todo eso? Si Si se le está olvidando Y recuerden El pasú Que acabamos de leer De Isaías 28 Verso 15 En la mentira Vamos a tener Nuestro refugio Y en la falsedad Nos esconderemos Entonces Tengamos memoria Hermanos Tengamos memoria Ahora Los jesuitas Ellos Tienen Gente Que se mete Por todos lados Para Para investigar Cosas Etcétera Entonces Los jesuitas Querían el poder De estar en el papado Y ya lo lograron Con Francisco Ahí está ya Un jesuita Ahora Lo que se aproxima Es eso Es esto Con todo lo que Vamos a proyectar Ahorita Es muy probable Yo lo menciono En ese audio De las doce señales De la gran tribulación Que personaje Ha sido tan famoso Como Juan Pablo II Nadie Solo Juan Pablo II Y ahí menciono En ese audio Que Acaso Los chinos Aceptarían A un judío Como tal Con Kipa Zip Zip Talit Su Sacan Su barba Acaso ¿Acaso lo aceptarían Los chinos Como un mesías? No ¿Acaso el islam Aceptaría a un judío Como el que va a salvar el mundo? No No Pongan atención ¿Acaso los budistas Aceptarían Un mesías judío? No ¿Acaso los hindúes Aceptarían Un mesías judío? No No ¿Qué es lo que pasa? La respuesta es claro que no Ellos odian A Israel Odian Todo lo que sea Israel Odian Todo lo que sea Torah Todo lo que huela A Israel Lo odian Entonces Ninguna de esas naciones Aceptaría Un mesías Judío Eso es lógico Vamos por favor A segunda de Tesalonicenses Vamos para allá Amados Aquí por favor Segunda de Tesalonicenses Y vamos a ver El capítulo Dos El segunda de Tesalonicenses Dos Nueve Entonces ya hemos Estudiado Que el que es Quitado De los Shamaim Es el Ángel Mijael Malaj Porque está en Apocalipsis 12 No es porque yo lo diga Sino que lo dice la misma Tanaj Entonces Se va a manifestar El iniquo Eso está en el Verso 8 Al cual el Eterno Yashua HaMashiach Va a matar Con el resplandor De su venida Lo va a destruir Ahora En el verso 9 Dice Iniquo Cuyo advenimiento Es por obra de Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios Mentirosos Ahora Vamos por partes Tiene que ser Por obra de Satanás Tiene que tener poder Va a ser señales Y muchos prodigios Y eso lo encontramos También en Apocalipsis Desconocemos Desconocemos muchas cosas Ahora Pero de una cosa Si estamos seguros La canonización De Juan Pablo II Probablemente Si no en ese día No sabemos si días después Hay mucha probabilidad Pues Que lo hagan resucitar Y como resucitaría Si solamente Yahweh Puede resucitar A los muertos Va a ser una falsa Resurrección Que te parece Si te platico De un clon humano Desde hace mucho tiempo Se clonan animalitos Y desde hace mucho tiempo Se clonan animalos Recuerda que va a ser Por obra de Satanás No dice que va a ser Por obra de Elohim Lo acabamos de leer Segunda de Tesalonicenses Dos, verso nueve En pocas palabras Si es un clon No tendrá el espíritu Y no tendrá alma Será totalmente poseído Por Satanás Ahora Una pregunta ¿Por qué tanto paseo En todo el mundo De las reliquias De Juan Pablo II? ¿Por qué tanto paseo De las estatuas de cera De tamaño real De Juan Pablo II? ¿Por qué tanto paseo De la sangre De Juan Pablo II? ¿Por qué tanto paseo De Juan Pablo II ¿Por qué tanto paseo De este lugar A otro lugar? Ahora Hace unos días En la Ciudad de México En el Distrito Federal En el Distrito Federal La capital del país Estuvo la estatua En la Catedral Metropolitana Y filas y filas De gente Pasando Para ver la estatua De Juan Pablo II Y observar Y observar Una gota De su sangre Analicemos ¿Por qué una estatua De tamaño real? ¿Por qué La sangre? Sin sangre Dice la Tanakh No hay remisión De pecados Yashua HaMashiach Derramó su sangre Por nosotros Yashua HaMashiach Ahora Otra pregunta ¿Por qué Tenía que ser La visita A ocho vicarías? ¿Por qué? El número ocho Es un número mazón El octuplo Que está En el Vaticano En las columnas De Bernini Y en el centro Está el obelisco Que es una abominación A los ojos De nuestro Elohim Yahweh Ahora En ese audio Presenté También Unos videos Sobre el sarcófago En el cual fue Puesto el cuerpo De Juan Pablo II Un sarcófago Trapezoidal Que es totalmente Un simbolismo Satánico Un velo De seda Sobre su cara Que significa En la mazonería La resurrección Y un conjuro Con huesos De muerto ¿Y eso dónde está? Eso está en YouTube Salió en la televisión No es ningún cuento Mío Todo eso son conjuros Entonces La pregunta es ¿Por qué tanta exhibición? ¿Por qué tanto paseo? Pero no nada más Ahí para esto Un pedazo De piel De la frente De Juan Pablo II En esas reliquias Ahora ¿De qué estamos hablando? Culto a los muertos Culto a la sangre Solamente es un satanismo Recordemos todo lo que es La iglesia católica romana Imágenes Invento de aparición De vírgenes Culto a los muertos Misas por los muertos Etcétera Todo ese paganismo De Mitra Entonces ¿Por qué tanto paseo De este cuerpo de papa En Sera? Ahora En aquel tema Yo mencioné Que multitudes Y tú Y yo lo pudimos ver En televisión En aquellos años Se reunían Ningún Ser humano Ha reunido Tantas multitudes Entonces El que estén planeando Una falsa resurrección Lógico Suena muy probable Eso es mucho Muy probable Ahora ¿Por qué tanto paseo? Están acostumbrando A la gente Que vean Un cuerpo Que vean un cuerpo Y lo vuelvan a ver Y lo vuelvan a ver Nada más acá en México Sino en todo el mundo Y tienen preparado ya todo Ahora En la ciudad de Asís En Italia En el año 1986 Juan Pablo II Pudo reunir A 130 líderes religiosos Nadie podía haber hecho eso Solamente él lo hizo Ahora ¿Quiénes se reunieron En esa Valga Reunancia En esa reunión? Adoradores del fuego Adoradores de serpientes Líderes protestantes Indúes Musulmanes Etcétera 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 Y él dijo Que todos Eran hermanos Conocemos Cómo actúa Benny Hinn Y con todas sus Artimañas satánicas Y él Iba a saludar Al Papa Juan Pablo II Y en 1995 Hubo una Super campaña mundial De evangelización Vía satélite Con Billy Graham Y Billy Graham También visitaba Juan Pablo II De eso hay muchas Fotografías Entonces ¿Quién es esta persona? ¿Quién fue esta persona? Un líder ecuménico Reunir a todas las religiones La preparación del gobierno mundial Ellos organizan Todo lo que debe de hacer la ONU No es mentira Eso lo sabe una persona Que está letrada Él tuvo un encuentro Desde hace muchos años En una sinagoga judía Ortodoxa Ultraortodoxa Y les llamó Hermanos mayores Como para ganárselos Y sí Se los echó a la bolsa Es una manera De hablar acá Es decir Que aprovechó eso Entonces Era una persona Muy inteligente Ahora En esa reunión Que les platiqué De Asís En Italia Hubo hechiceros Y él convocó A muchas reuniones Ecuménicas Donde se reunieron Por ejemplo Hechiceros Norteamericanos Hechiceros Hechiceros Africanos Africanos Budistas Musulmanes Cristianos 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 Católicos Inclusive el Papa Juan Pablo II Él permitió Que el Dalai Lama Pongan atención El Papa Juan Pablo II Permitió Que el Dalai Lama Introdujera Una estatua De Buda En Asís Esa es la La idea De este sistema Corrupto Mentira y falsedad Recuerda Isaías 28 Verso 15 Ahora En esa reunión Los monjes Budistas Hicieron su ritual Ahí ¿Cómo es eso? Bueno En esa reunión De 1986 Que fue una de las reuniones Ecuménicas Más fuertes Que ha habido Ellos Cada uno Dijeron Así Los hechiceros Norteamericanos Los hechiceros Africanos Los budistas Hinduistas Musulmanes Ellos decían Estamos orando A un poder superior Estamos orando Cada quien A su Dios Pero sabemos Que es el mismo Dios Ahora ¿Quién es ese Dios? Sino Hasatán Vamos por favor A segunda de crónicas Vamos para allá Amados a Jim Segunda de crónicas Vamos para allá Segunda de crónicas Capítulo 7 Y verso 14 Entonces Esta fue una reunión Satánica Total Por favor Revisen la bibliografía Revisen todo esto Vean ustedes mismos En internet Eso que acabo de decir Es la verdad Hechiceros Hechiceros Norteamericanos Hechiceros Africanos Etcétera Etcétera Ahora En segunda de crónicas Capítulo 7 Verso 14 Dice Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Es invocado El cual Mi nombre Es invocado Y oraren Y buscar en mi rostro Y se convirtieran De sus malos caminos Entonces Yo iré Desde los Shemaín Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Pero aquí está hablando De Israel Está hablando De Israel Si se humillare A Israel E invocare A Yahweh Recordemos Que en aquel tiempo Ya no mencionaban El nombre Yod-Hei-Baf-Hei Entonces Se está pidiendo Al Eterno Que se invoque Su nombre Pero en esta cita Se refiere Exclusivamente A Israel No a un grupo De paganos Incircuncisos De domingo O hechiceros O brujos No tiene nada Que ver eso Aquí se refiere A Israel Nada más Porque dice Mi pueblo Ahora Una pregunta Acaso Podía uno Orar Como creyente En Yahweh Con un adorador De Astaroth Claro que no No, claro que no Bueno Recuerden lo que dijo Juan 23 En el concilio Vaticano II Hermanos separados Entonces El engaño que viene Es de un tamaño descomunal Es muy grande Porque si estamos en lo correcto Y hay una falsa resurrección De Juan Pablo II El mundo se va a volver Loco de alegría Por la resurrección La falsa resurrección Si es que estamos en lo correcto Vuelvo a repetir Porque vamos A mi se me hace Voy a hablar de manera personal Se hace lógico Y hasta raro Dice uno ¿Por qué tanto paseo? ¿Por qué la canonización En el día del holocausto? Este papa O sea, Juan Pablo II Nadie Nadie Le ha ganado en ecuménico Absolutamente nadie Él entró a una mezquita Musulmana Se quitó los zapatos Besó el Corán Lo vamos a ver ahorita Entonces Amados a Jim Por favor Tenemos que estar bien atentos De todo lo que va a ocurrir Recuerden En Pesach Va a haber luna roja Y eso significa La luna en sangre Y Ya ministré Es antes de que venga Antes De que venga el día Grande y terrible De Yahweh Ahora Este papa hizo Muchas reuniones ecuménicas Repito Por ejemplo Con presbiterianos Bautistas Sacerdotes Bautistas De Haití ¿Te das cuenta? Metidos en todos lados Metidos en todos lados Hasta en el vudú Revisen por favor Amados Por favor Revisen eso Y viene el engaño Porque muchos cristianos Lógico Están ciegos No guardan el Shabbat No quieren la Torah No quieren los nombres Verdaderos Dicen pues no No era tan malo ¿Verdad? Tiene una cara De bonachón De buena gente Apapachaba a los niños Viene un engaño terrible Ahora En esas reuniones Pongan atención hermanos En esas reuniones Tanto él Juan Pablo II Como otros sacerdotes De X religiones Ellos Aventaban incienso Sobre la multitud de gente Y saben para qué era ese incienso El que quiera creerlo Créalo Porque no No hay ningún problema De todas maneras Es verdad Se utilizaba para la energía Para transmitir energía Ese incienso Entonces No eran más que Shadim Demonios En el año 1993 Anótenlo En Chicago Se reunieron Seis mil representantes De religiones Ya en 130 Como dije Que fue en Asís En 1986 Dije en 1993 Amados Ajín En Chicago Se reunieron Seis mil Representantes De religiones Igualmente A orar Ahora No solamente Con las religiones De presbiterianos Bautistas Etc Etc También con el judaísmo También con el judaísmo Ahorita lo vamos a ver Entonces Entendamos Que está demostrando El catolicismo romano Pongan atención Y si gustan Anotar esta frase El catolicismo romano Está demostrando Y ha demostrado Que es el que reúne A todas las religiones Nómbrame Nómbrame Algún otro Personaje O algún otro Papa O algún presidente Que haya reunido A tanta gente Nómbrame A una sola persona Que haya reunido A tantos Representantes Religiosos Nómbrame No No lo vas a poder Nombrar Tú mismo Estás diciendo Si es cierto Roy Solamente El Papa Juan Pablo II Ni este Papa Que está ahora Ahora En el año 2000 Recuerda que los jubileos Para Roma son de 25 años La Torah marca Que son 50 años Ahora Fíjense muy bien En el año 2000 Hay una puerta especial En la Basílica De San Pedro Lo dije tal cual Y esa puerta La abrió Él Juan Pablo II Luteranos Etcétera Etcétera Cristianos Ortodoxos Rusos Revisen todo eso Por favor Revisenlo Si ustedes Se ponen a estudiar La historia Papal Van a encontrar Que hubo una Una ruptura Entonces Los cristianos Ortodoxos No dije Judíos Ortodoxos No Dije cristianos Ortodoxos Desde 1054 Anótenlo Desde 1054 Hubo Un sisma O sea Una separación Y no se sentaba Un solo líder De los cristianos Ortodoxos En el Vaticano Desde 1054 Pero Juan Pablo II Convocó A los cristianos Ortodoxos Ojo Mucha atención Dije cristianos Ortodoxos No dije judíos Ortodoxos Ahorita vamos Para allá Entonces Desde 1954 No se hablaban No se sentaba Ningún líder En la basílica De ese Pedro Pero Juan Pablo II Si lo pudo lograr Ahora En 1983 Entró En todo tipo De iglesias Luteranas En Alemania Amados ¿De qué estamos Hablando? ¿De cuántos años? Muchos de ustedes Todavía no habían Nacido Y yo todavía No había nacido Cuando ya Este sistema Venía preparando Todo esto Entonces Con todo Con todo esto ¿Quién podía Ser el Antimachía? ¿Quién podía Resucitar Falsamente? ¿Acaso Si Resucita O hicieran Una falsa Resurrección De John F. Kennedy El mundo entero Exaltaría Ahí si digo bien Alabaría ¿Acaso Si hicieran Resucitar Falsamente Luter Martí Luter King Luter Martí ¿Acaso Y él se puso Ese nombre Por Martín Lutero ¿Saben? Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Él es el iniciador De los bautistas Luter King Entonces Él sacó Ese nombre Por Martín Lutero Ahora Juan Pablo II Se arrodilló A orar Junto con El arzobispo Anglicano Robert Runcie Ahora ¿Qué es la iglesia Anglicana? La iglesia Anglicana Nació con Enrique VIII Enrique VIII Era un malvado Y él dijo Él mataba Sus esposas Él se quiso Divorciar Y como el papa No le otorgó El divorcio Entonces Él dijo Voy a crear Mi propia iglesia Y la iglesia Anglicana De Inglaterra Entonces Juan Pablo II Él rezó Junto con Líderes De esta iglesia Anglicana Anoten este dato En 1987 Dimitrius I Entró en la Basílica De ese Pedro Del cristianismo Ortodoxo Y el papa Juan Pablo II Entre comillas Pues Le dio la oportunidad De bendecir al pueblo Nadie Ha hecho eso Ese tal ecumenismo Recuerden que la campaña Mundial De Billy Graham Estuvo auspiciada O pagada Por el Vaticano Y esa campaña Fue en 1995 Ahora La lista De encuentros Con líderes Religiosos De todo el mundo Es extensísima Hermanos Revisen la historia Pónganse a estudiar Revisen algo De este personaje Atend diablos En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Pero nadie Ha hecho eso Nadie Absolutamente nadie Entonces Recordemos Viene Pesach Sukkot Dunas rojas 2014 2015 El eclipse Solar El primero De Abif Del 2015 Yahshua viene pronto Yahshua viene pronto Ahora Tenemos que abrir Los ojos Decía yo En ese audio De las doce señales De la gran tribulación Que algunas hermanas A las cuales Saludamos con respeto Y con mucho amor En Yahshua Mashiach Ellas me decían De Suiza Me decían Roe no será El rey El príncipe No recuerdo Su nombre De Inglaterra El que sea El anti-mesías No No Yo les decía A las hermanas No Ese muchachito ¿A quién puede arrastrar? Cualquier otro líder Que tú menciones Bueno Pero este presidente De X país Fue muy famoso O este otro O este papa O este otro papa Nadie Nadie Pablo VI Ni siquiera visitó México Ahora Pongan mucha atención Vamos a hablar Después de Cristóbal Colón Etcétera Etcétera Pero Pero la idea Es esta El primer país Que visitó O fue Fue uno de los primeros Países que visitó Juan Pablo II En 1979 Fue México Y para los que Ya estábamos En este planeta Bendito es el avacado Cuando sale del avión Baja las escalinatas Besa la tierra Si recuerdan ¿Por qué lo hizo? No creas que es por amor El beso De ese tipo En la masonería Quiere decir Reclamar un territorio Hermanos Por favor Atentos Dejen la ingenuidad Dejen de pensar Como niños Pensemos como adultos Como lo que somos Y unas multitudes Terribles En la Basílica De Guadalupe 80.000 Universitarios Y lo menciono En ese audio Anterior De la Ciudad de México A la Ciudad de Puebla Eso más o menos 230 kilómetros Una valla humana En ambos lados De la autopista Cuando llegó a Puebla Era una locura Eso Él vino al seminario Palafoxiano De Puebla Y más cosas Después les voy a Seguir contando Pero vuelvo a lo mismo Nadie Ha podido hacer Lo que éste hizo Entonces Mucha atención Todos Vamos a proyectar Un video Bendito es el Abacador Es muy importante Amar a Sajim Que mantenamos Los ojos bien abiertos Estemos atentos Todos Hermanos Porque nos ha tocado Vivir En esta época Y todos tenemos Que guardar Una santidad extrema Guárdense En santidad extrema Revisa Como está tu vida No por temor A la resurrección De este falso Si es que se da Sino por temor A Yahweh Mantengan por favor La santidad Bueno Ahora levantamos La pantalla Por favor Bendito es el Abacadosh Ahora Van a subir Dos hermanos A descubrir El Shengadol Bendito es el Abacadosh Así que todos Atentos Amados Sajim Hay mucho miedo Entre los que no tienen Su fe bien fundada O no guardan bien La santidad Entonces Amados Por favor Preparémonos Para muchas cosas Creo que esta administración Quedó bastante clara En cuanto no ha habido Otro líder Ecuménico O carismático Que pueda reunir A tanta gente Tantos millones De gentes Cuando les de el tema De la antimachía Vamos a ver Que ciertos países O ciertas áreas Del mundo No van a aceptar Al falso mesías Y va a tener conflictos Y va a mandar Sus ejércitos A combatir Eso lo vamos a ver Prontamente Entonces Amados Vamos a ponernos De pie Y por favor El que no esté firme Afírmense En Yahweh Afírmense En Yahweh Y vamos a celebrar Pesach Como el eterno Yahweh se merece Vamos a hacer El recital Muy bonito De la orquesta Vamos a cumplir Cada uno Bien con nuestro ministerio Y vamos a seguir Anunciando al mundo La bendita Torah De nuestro Elohim Yahweh Porque el tiempo Es muy corto Hermanos Es mucho Mucho Muy corto En el nombre de Nuestro Adon Yahshua Mashiach Atamos todo Poder satánico Y lo echamos Fuera Y cancelamos Todo tipo De maldición En el nombre De Yahshua Mashiach Abba Kedosh Nos comprometemos Ante ti A guardar La extrema Santidad La extrema Kedushah A guardar Bien tu bendita Torah A temer Tu bendito Nombre Abba Sabemos Que viene Un engaño Como nunca Lo ha habido Tú nos lo adviertes Nos lo avisas En tu Tanaj Es de tu Bendita Torah Abba Sabemos Que va a salir Un falso Mesías Nosotros reprendemos Eso En tu nombre Precioso Yahshua Mashiach Abba Yahweh Yahshua Mashiach Tú eres nuestro Rey No tenemos Otro Rey Más que tú Bendito Yahshua Mashiach Nos comprometemos A obedecer Abba Abre los ojos De aquellos Que todavía No ven Salva Nuestros familiares Ahí todos Orando Allá Todos orando Porque viene Un engaño Como nunca Amados No es tiempo De perder El tiempo En televisión En la Shonjara Y en tonterías Es tiempo De doblar Rodillas Y clamar Porque viene Un engaño Como nunca Y no nada más Es el engaño Sino el poder Hipnótico Y de satanismo Y de encantamiento Que viene Abba Kedosh Ten raje De nuestros Familiares Salva Nuestros Familiares Abba Kedosh Que los que Están Dando mal La enseñanza De tu Bendita Torah La den Bien Aparta Los falsos Maestros Aquellos Que hacen Negocio Y mercadería Con tu Palabra Aquellos Que solamente Quieren lucirse Ministrando tu Bendita Torah Aparta Los Abba En el Nombre Bendito De nuestro Don Yashua Mashiach Declaramos Victoria Sobre el Reino De las Tinieblas Omen Ve Omen Aleluya Yashua Mashiach Vive Yashua Mashiach Vive Yashua Mashiach Vive Alelu 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 Lejale El Al Eterno Ahí Aleluya Todos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito es Tel Avacadós! ¡Bendito es el Elohim de Israel! ¡Bendito es Yahweh! ¡Bendito es el Avacadós! Amados aquí, muchas gracias por haberse conectado. Dentro de poco ya tendrán este video para que lo rápido lo den a conocer. Y nosotros, si el Eterno lo permite, nos veremos en Shabbat para seguir el estudio del Libro de Jehová. Que el Eterno te bendiga y te guarde a Dios en Shabbat. ¡Shalom! ¡Lei Traot! ¡Aleluya! 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 Gracias.